Bienvenidos a su canal SuiGeneris. Hoy vamos a hacer un rico postrecito, una carlota, pero con sus tres leches. Así, súper sabrosa, rica y deliciosa. Sobre todo, súper rápido. Entonces, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer nuestra carlota. Para hacer nuestro postre vamos a necesitar un rafaltario. El que tengan, que sea ancho, leche condensada, leche evaporada, leche líquida. Lo vamos a hacer de tres leches, recuerden. Y vamos a necesitar limón. En este caso yo aquí tengo, como ven, tengo tres limones. Partí tres limones medianitos, me salió esto. La verdad no necesitamos muchos limones. No me gusta tan, así dolió el postre. También nuez, duraznos, queso cremita. Esto le da un sabor súper, súper delicioso. Y galletas estas. ¿Sí? Entonces vamos a echar nuestro queso. Vamos a echar nuestra leche evaporada y nuestra leche líquida. En este caso voy a echar también lo que me quedó, el juguito del durazno. Se lo voy a echar para que no se despertice y nos agarre un sabor más delicioso. El limón no se lo voy a echar. El limón lo vamos a ir midiendo poco a poco. Vamos a licuar. Listo. Así nos quedó. Esto lo vamos a echar. Yo por ejemplo lo hago porque todo lo que hago lo hago a mi manera, a mi forma de ser, a como aprendí. Y pues la verdad a mi me gusta y a mis hijos también, a mi esposo. Así que sale muy delicioso. Lo voy a poner así abajo para que se mire bien bonito. Y aquí vamos a echar lo que son las galletas. Una camita de galletas. Así. La verdad que este postre queda súper, súper divinamente delicioso. Se los recomiendo bastante. Así con sus tres leches. Hombre, súper, súper rico. Ok, lo que es esto. Mucho más y más. ¿Qué es esto? De más de mi vida, está súper. Huele riquísimo este. Nuestra tres leches con todo lo que le echamos. ¡Wow! Es realmente hermoso. Vamos a echarle aquí nuestro, tú mismo, una palita de galleta aquí. Aquí. Y también echamos lo que es nuez. Al que no le guste la nuez, pues que lo humita y nada más le eche el durazno. También se puede hacer de muchas cosas. Y ya está. ¿Ok? Ahora vamos a poner nuevamente, faltando un píl. Así. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, así nos quedó nuestro postrecito Deliciosamente rico Entonces lo vamos a llevar al refrigerador Si lo metemos en la parte de arriba, en el congelador, lo vamos a dejar como unas 5 horas. No lo dejen de un día para otro porque se les va como a tirar a congelar. Pero si lo dejan en la parte de abajo, ahí sí lo pueden dejar toda la noche. Entonces, si por ejemplo lo hacen en la mañana, ya para la tarde ya lo pueden comer. La cosa es que se ponga fría y todo se haga compacto. Todas las galletitas se van como un pastelito, que las galletitas se aguen prácticamente, se pongan blanditas. Entonces, vamos a taparlo y vamos a llevarlo a nuestro refrigerador. Bueno, así nos quedó nuestro postrecito. Después de... Lo dejé como 5 horas en el congelador. Y ya después nada más lo cambié en la parte de abajo del refrigerador. Entonces, vamos a cortar un pedacito. A ver cómo... Vamos a probar. Vamos a probar. Ah, huele deliciosos. Con su nuez y toda la cosa. Vamos a probar. Vamos a probar. En serio. De verdad, te lo recomiendo que lo hagan. De verdad. Con su nuez, su durazno, su tres leches. Muy, muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amiguitos. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.